contigo querida Raquel, la señora del clima, Raquel no, Raquel. Carlos Paola, que lluvias y saben que les adelanto que seguirá lloviendo el fin de semana y la próxima semana también. Aquí en la Ciudad de México tenemos 16 grados, hay chubascos en estos momentos, hay que manejar con precaución. Fenómenos causantes de las lluvias en centro, occidente y sur, onda tropical número 8, la onda tropical número 9, canales de baja presión. Así que las lluvias más intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, mientras fuertes vientos se esperan en Chihuahua y en Guahuila. Las temperaturas siguen altas, para ustedes que están en Hermosillo con 43, Mexicali 42, Juárez y Chihuahua secos, al igual que Saltillo y en Tijuana se van a los 23. La Paz y Los Cabos, excelentes opciones este fin de semana, algunas precipitaciones en Culiacán. Todo este sector con lluvias, sobre todo en la tarde y en la noche, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Guadalajara, Colima, lluvioso, al igual que Manzanillo, Morelia, centro, es decir, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Manteniendo aguaceros, tormentas eléctricas y hasta posible granizo. Como les digo, seguirá lloviendo en la Ciudad de México. Las temperaturas no se elevan mucho, únicamente 20 a 21 grados. Acapulco, buena opción para este fin de semana. Hoy sí llueve, pero mañana y el domingo habrá condiciones secas y cálidas. A disfrutar, 33 y 34 grados de temperatura máxima. Y bueno, pues las lluvias, es decir, las tormentas eléctricas también, seguirán para Oaxaca, para Veracruz, algo de viento para Cuernavaca, tiempo lluvioso en Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y muy buenas condiciones meteorológicas hacia la península de Yucatán, calor y sol en Mérida y Cancún a los 31 grados. La ciudad de Monterrey. Conozcamos México, por supuesto, más de los fenómenos meteorológicos con hashtag Clima al aire. Excelente fin de semana de más lluvia. Muchísimas gracias. Gracias.